Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Vivir de Amor, estaremos viendo que José Emilio estaría investigando sobre la muerte de Mauricio y vemos que éste le estaría enseñando una foto a una señora y preguntándole que si reconoce a esta joven y vemos que la señora le estaría diciendo a José Emilio que fue la misma que atropelló a Mauricio. ¿Será que con esta pista podrán atrapar a Rebeca? Además también estaremos viendo que Cristina le estaría diciendo a Elena finalmente de que Rebeca no es lo que ella piensa que ésta se quedó con las acciones de ésta utilizando un chantaje, cosa que Elena no estaría creyendo. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Vivir de Amor de lunes a viernes por el canal de las estrellas.